La presenta la nutrióloga Marielena Ortiz Cornejo, tiene muchos años de experiencia con pacientes adultos y con niños, se ha dedicado en los últimos años, justo en el laboratorio de investigación, como decíamos, de nefrología y metabolismo mineral del hospital infantil. Adelante, gracias. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a dar esta plática, espero les sea útil en su ejercicio profesional. Bueno, la litiasis como tal, bueno, viene del griego cálculo, que habla de un guijarro pequeño, se considera que son las concentraciones policristalinas que ocurren en el tracto urinario, en humanos y animales, y pueden ser de diferentes orígenes. En adultos tenemos una prevalencia aproximadamente de un 10.6% en hombres y de 7.1% en mujeres para el 2006, que aproximadamente es cuando se hizo este estudio. Sin embargo, de este 7 a 10% aproximadamente, el 2 a 10% de esta muestra son niños, o sea, nuestra prevalencia es todavía muchísimo más pequeña. Y se ha visto en los últimos años, a partir aproximadamente del 2000 para acá, que ha incrementado tanto la prevalencia como la incidencia en el grupo de 15 a 19 años. La recurrencia dependerá de los cuidados y de los tratamientos que se tenga, y es aproximadamente que a los dos años de haber presentado el primer evento de litiasis, va a tener una recurrencia de 11%, a los 5 años en el 20%, a los 10 del 31% y a los 15 años del 39%. En niños se ha visto que se tiene una recurrencia hasta del 67% y la mayor recurrencia es en el grupo desde los 19 hasta los 34 años, perdón, desde los 19 hasta el 34% en un promedio de 2 a 3 años. Esto quiere decir que a los 2 años o a los 3 años, aproximadamente hasta el 34% de nuestros casitos de niños van a volver a presentar un evento de litiasis. Los litos son diversos, como ya lo mencionó el doctor Guadarrama, y pueden ser de solamente calcio, que es el mayor número, pueden ser de ácido úrico, de cistina, que es el 1% en este caso, y de estúrbita, que bueno, finalmente es todavía menor al 1% y también puede haber en mezcla de diferentes, como de calciofosfato, oxalatos y ácido úrico. Sin embargo, y a pesar de lo que muchísimos estudios se enfocan, no solamente la litiasis tiene como importancia el hecho del dolor o toda la sintomatología que pueden presentar estos chiquitos, o en casos mucho más fuertes, en la situación de presentar una insuficiencia renal en diferentes grados, sino que recientemente, principalmente en los pacientes que tienen litos por calcio, se ha visto que existe una disminución de la densidad mineral ósea del 7 al 21% de estos niños. De tal manera que vamos a poder tener personas adultas, perdón, que presenten desde osteopenia hasta osteoporosis en edades de 30 a más años, porque son pues ya casos crónicos. Entonces, la importancia que se está marcando actualmente no es solamente en el tratamiento de elito, sino de estar evaluando la densidad mineral ósea en todo el organismo y poder dar un seguimiento a esta para evitar dicha complicación. A nivel dietético, existen diversas medidas que se van a dar, ya sea una o combinadas, dependiendo del origen del hito. Las principales son la ingesta de agua, la disminución en la ingesta de sal, la normo ingesta de proteínas, incremento en la ingesta de frutas y verduras, una normo ingesta de calcio y una baja ingesta de oxalatos. En la cuestión del agua, existen diferentes estudios que se han realizado en los cuales se promueve una ingesta aproximadamente de 2 a más litros por día. De estos, se han observado que no se ha podido hacer como tal en niños, pero como podemos ver en este estudio, la ingesta de más o menos aproximadamente un litro y medio a más y hasta llegar a 2 litros, ha disminuido la presencia de la hipercalciuria como tal en el caso de calcio. La recurrencia de los litros, se ha observado que a partir de los 5 años a menos, es mucho menor si se consigue que se tenga una diuresis a partir de 2 litros a 2.5 litros de agua. Esto quiere decir que nuestro paciente tendrá que ingerir 2 y hasta 3 litros de agua por día para lograr esta diuresis, puesto que aproximadamente nos estamos quedando para procesos metabólicos con medio litro en el organismo. En cuanto a otras bebidas que no simplemente son el agua y principalmente los refrescos, que es una controversia que aún se sigue observando, se ha observado que aquí lo principal no es tanto si es el refresco o no es el refresco, sino con qué está endulzado, ya que si está endulzado con, vaya, endulzantes naturales, la prevalencia de litiasis o la recurrencia de esta litiasis puede ser mayor que aquellos que están endulzados con algún endulzante artificial. De tal manera que aquellos que consumen una coca light puede ser mucho menos perjudicial que aquellos que consumen una coca endulzada de manera natural. Sin embargo, existen otras bebidas que de manera controversial o también mitológica, por decirlo así, se consideraban proliteasis, como el café, como los vinos, como la cerveza. Sin embargo, como podemos ver en este estudio, en realidad, por ejemplo, la cerveza, el vino blanco, el vino rojo y, perdón, el vino tinto e inclusive el café pueden ser beneficiosos y por lo tanto contribuir a disminuir la incidencia y la presencia de litiasis. En el caso de todas estas bebidas antes mencionadas, es una porción, perdón, es más de una porción al día, quiere decir que es arriba de 250 mililitros, que es la porción que se midió en este estudio. Entonces, pues, viene la cerveza y viene el café. Hay un segundo estudio en el que se hizo de manera, no nos creyeron en el primero, y volvieron a repetir la evaluación de estas bebidas. Y nuevamente, resulta ser que el jugo de manzana, que es natural en este caso, entonces, por la cantidad de oxalatos que puede contribuir, es prolitiásico. Sin embargo, podemos ver un poco menos impactante los refrescos de cola, pero que tienen cafeína en este caso. Y protectores, vemos al café con cafeína, no descafeinado, eso es importante, al té, que aquí hablamos de té negro y té verde en específico, y nuevamente a la cerveza. Arriba de 250 mililitros de la ingesta de esto. Entonces, quienes se toman dos tacitas de café al día, súper bien, ¿no? Quienes toman dos copas de cerveza al día, también es bienvenido en este caso. Y bueno, esto porque se le atribuye la cuestión de la diuresis, finalmente el café, el té y la cerveza son diuréticos. Entonces, además de eso, si son diuréticos, están demandando de nosotros una mayor ingesta de agua para poder compensar aquella que estamos orinando. Obviamente, a un niño no le vamos a estar dando café, no le podemos estar dando cerveza, ¿no? Pero en este caso nos sigue amparando el hecho de que tiene que consumir más cantidad de agua todavía. Y en el caso de los adultos, pues no es tómate tu cerveza o toma tu vino, es toma más agua compensando o pensando que estaríamos tomando estas bebidas. Sin embargo, hasta el momento, una revisión sistemática que se hizo en el 2016 por la Cochrane, lo que nos dice es que en realidad no existen todavía estudios contundentes, ni en cuestión de agua, ni en cuestión de otras bebidas, que pudieran decirnos si realmente el ingerir más líquidos de manera general puede ser de manera protectora para el caso de estos chiquitos. Aún así, lo que se recomienda en esta revisión es, no tenemos todavía la contundencia por la falta de homogeneidad en los estudios, pero seguimos recomendando que ingieran una alta cantidad de líquidos. ¿Cuánto sería la cantidad de líquidos que nosotros estamos recomendando? Nuevamente, de 2 a 2.5 litros de manera general para que se tenga esta diuresis. No es la ingesta como tal, es la diuresis que estamos buscando que se tenga. Y en niños menores de 5 años es arriba de 750 mililitros, arriba de 1 litro, de 5 a 10 es 1 litro y medio y arriba de 10 años ya son 2 litros. Sin embargo, aquí nos encontramos con un problema porque actualmente nuestra sociedad no promueve tanto así la ingesta de agua simple, que es la que estamos buscando. Sin embargo, si contribuimos con algunas bebidas como lo son los boings, el gatorade, los refrescos mismos, agüitas saborizadas que finalmente no son los recomendables. Lo que estamos recomendando es agua simple, no hay de otro. El jugo industrializado o natural no va a sustituir el agua. Incluso pueden ser pro diuréticos y por lo tanto tenemos que reforzar que ingieran más agua todavía. Y hay una pequeña imagen en la que nuevamente, ¿cómo decirle al niño que está haciendo bien la ingesta de agua? Bueno, tenemos que buscar este tono de orina. Entonces podemos estar monitoreando al pequeñito al decirle, si tienes este tono de orina, está muy bien, estamos ingiriendo buena cantidad de líquidos, porque en ocasiones puede incluso ser mucho más de lo que nosotros estamos dándole para dar este tono. Y si comienza a ser obscurita la orina, bueno, ya no estamos ingiriendo líquidos de manera adecuada y si es mucho más clara, bueno, estamos ingiriendo mucho más líquidos de los recomendables. Entonces debemos de mantener esto. Y bueno, en el laboratorio les damos esto para que puedan estar monitoreando ellos mismos su ingesta de líquidos. Y hasta ahorita parece que nos ha funcionado el estar remarcando la coloración que debe de tener la orina. En cuestión de sal, ¿por qué es importante el hecho de disminuir la ingesta de sal? Bueno, lo que pasa es que por periodos prolongados y tenemos alta ingesta de sodio como tal, esta puede llevar a la aparición de osteopenia y osteoporosis, porque lo que hace es como tal descalcificar y a largo plazo, insisto, podemos tener personas de 30 años o menos ya con esta presencia de osteopenia y osteoporosis. ¿Qué es lo que hace? Es que va a alterar la absorción del calcio a nivel intestinal y por lo tanto va a disminuir esta absorción de calcio, haciendo que, bueno, finalmente nuestra reserva, que es el hueso, carezca en dado momento de la cantidad suficiente de calcio. Existen diversos estudios, estos de los más, que tienen mayor fuerza, este tema en cuestión del sodio, insisto, no hay tantos estudios realmente en niños, pero en adultos se ha visto que a mayor cantidad de sal se tiene una mayor excreción de calcio urinario y esto va a contribuir tanto a la formación de los cálculos por calcio como a la descalcificación del paciente. Entonces, no solamente es en adultos, sino también en niños. Este es en mujeres, perdón, en hombres y este es en mujeres. Y como podemos ver, es arriba de 12 gramos lo que presenta una mayor excreción de calcio. Sin embargo, se han hecho estudios a nivel mundial y en México se tiene documentado que la cantidad que se ingiere en mujeres adultas es de 7 gramos al día de sal y en hombres puede llegar entre 9 y 10 gramos de sal. A nivel mundial se tiene una ingesta promedio de 12 gramos de sal. Por lo tanto, este estudio no está alejado de la realidad. Lo que se recomienda para adultos es la ingesta de 5 gramos de sal y para niños es de 1 gramo aquellos que tienen de 1 a 3 años, de 1.2, de 4 a 8 años y de 1.5, de 9 a 18 años. Lo cual realmente es muy difícil de lograr por los hábitos dietéticos que tenemos actualmente. Y es que, para un ejemplo claro, un simple y sencillo sándwich que podemos hacer con incluso jamones bajos en sodio, un pan común y corriente que todos podemos obtener en casa, un queso light y una leche totalmente natural puede llevarnos al consumo de 1.13 gramos, perdón, 1.300 miligramos, o sea, 1.13 gramos de sal al día, tan solo en el desayuno. Y esto es lo que le estamos dando de desayunar a los niños porque consideramos sano. Sin cuantificar, por ejemplo, la sal que nos aporta el aguacate, el jitomate, o si le ponemos espinacas, que es el vegetal de los más ricos en sal, bueno, ya le estamos adicionando todavía más a nuestro sándwich. Sin embargo, podríamos considerar que esto es todavía medianamente sano y nos topamos con este problemota. Y es por eso que nuestros niños de 15 a 19 años, que son ya libres de elegir su dieta, tenemos problemas en la ingesta de sal. Y es que tan solo unos doritos común y corrientes pueden aportar hasta 5 gramos de sal en la bolsa. Y es que no estamos acostumbrados a leer las etiquetas, porque nos está indicando que se ingiere solamente 210 miligramos de sodio. Sí, pero por una porción de 28 gramos, pero la bolsa trae 270 gramos. Al hacer la conversión, que además solamente nos dice sodio, no sal, que también es eso engañoso dentro de los paquetes, pues ya hacemos las respectivas multiplicaciones y resulta que esta bolsa nos está aportando 5 gramos de sal. Esto quiere decir que el niño de 18 años está superando 4 veces más la ingesta de sal y para un adulto pues ya llegó al tope. No nos alcanza para nada más de sal en el resto del día. Sin embargo, y podríamos decir que en México entonces podemos consumir alimentos mucho más sanos, como unas quesadillas, como unos sopes. Sin embargo, el estudio Salmex, que se hizo ya hace algunos años, nos hizo el favor de evaluar los alimentos que son más ricos en sal que consumimos en México. Y nos topamos con la sorpresa de que en segundo lugar, lo que más nos aporta sal son los tacos. Lo cual en México es religiosamente solicitado la ingesta de tacos. De ahí podemos ver que otro de los alimentos que más nos aportan sal son los tamales. Y sigue el pan, ya sea pan salado o pan dulce y hasta casi al final, pero bueno, de todos modos aparece los quesos, ya sea panela, oaxaca, el gouda y el parmesano. Que en lo particular a mí me sorprendió mucho ver el panela y el oaxaca, porque al ser quesos frescos como nutriólogos, usualmente son los que recomendamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nuevamente leer etiquetas y buscar aquellos productos que, al menos en el caso de los quesos, aporten la menor cantidad de sal posible. Y bueno, no es cuestión de quitar los tacos de la dieta, dejaríamos prácticamente nuestra identidad como mexicanos, pero sí es buscar la ingesta en bajas cantidades. Y de manera particular, invitar a que no se consuma con un Boeing, con una coca, con estas bebidas, y sí con agua natural o baja en azúcar, para no contribuir todavía más al consumo de sal. En cuestión del calcio, como ya lo había mencionado el doctor Guadarrama, se ha evaluado si realmente el calcio contribuye a la formación de litos. Y es que todavía esto nos topamos en el servicio, con que les prohíben el consumo absolutamente de todos los lácteos, para que no contribuyan a esta formación. Sin embargo, en pacientes adultos, se ha visto que aquellos pacientes que consumen menos cantidad de calcio, de aquello de lo recomendado, que en cuestión de adultos es de mil miligramos aproximadamente, tienen mayor incidencia de litiasis. Por lo tanto, a pesar de que aún así hacen falta muchísimos estudios para poder hacer contundente esto, hasta el momento la evidencia nos muestra que no debemos de disminuir y o eliminar la ingesta de calcio. Por lo tanto, la reducción del calcio en la dieta aumenta la absorción de oxalatos en el intestino, ya que impide que se forme este complejo oxalato-calcio y lo hace no absorbible. De tal manera que al momento de no ingerir este calcio, estamos contribuyendo a la formación de litiasis, tanto de calcio como de oxalatos. O en esta cuestión, como ya mencionaba anteriormente, la combinación oxalato-calcio, que es lo que estamos promoviendo. Sin embargo, una ingesta limitada de leches, que estamos muy en boga en no promover, en quitar, perdón, la ingesta de leche de vaca, podría contribuir a que comiéramos proteínas de otra fuente, que es carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, pero esto también contribuye a que ingeramos más cantidad de sal. O en este caso, sustituirlo por quesos, o por jamones, salchichas, etcétera, que tienen más cantidad de sal y, por lo tanto, es aún más contribuyente a la formación de litiasis. Las fuentes de calcio, las más importantes, tenemos los lácteos, queso, yogur, leche. Sin embargo, podemos hacer la promoción de otras muy buenas fuentes de calcio, como son las espinacas, las naranjas, la piña y, por supuesto, las almendras. Pero, en este caso, almendras, cacahuates, nueces, que son una muy buena fuente, aunque destaca de ellas las almendras, es la promoción de consumirlas de manera íntegra, no estar haciendo las lechadas, puesto que en estas lechadas se quita todo el bagazo de la almendra y perdemos bastante cantidad de ellos. Y algo importante a resaltar en este tipo de lechadas, ya sea de almendra, de soya, de nuez, etcétera, es que el calcio que tienen de manera industrial, cuando las compramos en el supermercado, es adicionado, no es de manera natural. Y se ha observado que este calcio adicionado tiene menor biodisponibilidad que si lo consumimos de manera natural. Además de que, nuevamente, al consumir productos industrializados, estamos contribuyendo al incremento del consumo de sal. Y, finalmente, también vienen acompañados estos industrializados de vitamina D, que no es igual de biodisponible para el organismo cuando es sintético. Ahora, me regreso un poquito. ¿Cuáles son los productos que nosotros estamos recomendando en cuestión de lácteos? Son los frescos, los que encontramos totalmente frescos, porque los ultrapasteurizados, en el proceso per se de ultrapasteurización, se pierde una importante cantidad de calcio y de vitamina D por este proceso térmico. Debido a ello, promovemos más las leches frescas que encontramos en garrafas o consumirlas ya de manera natural. En cuestión de quesos, no puedo atreverme a decir que son quesos del mercado los que podemos consumir, no por cuestión de que sean mejores o peores, sino por la situación de la higiene que muchas veces se tiene. Entonces, si ustedes pueden obtener de algún mercado o de algún lugar donde los tengan en una muy buena higiene, son todavía mejores por la cuestión de la biodisponibilidad que podemos tener del calcio. En cuestión de proteínas de origen animal, lo que se recomienda es el consumir una cantidad normal de proteínas. Actualmente, tenemos una cultura en la cual estamos consumiendo hamburguesas de 350 gramos, le ponemos doble rebanada de jamón, más el queso, más el vaso de leche y consideramos que entre más consuma proteínas el niño va a crecer más fuerte, va a tener mejor músculo. Y como estamos también promoviendo mucho la actividad física actualmente, entonces para que no se desgaste el músculo, promovemos que consuma todavía más alimentos de origen animal. Sin embargo, de manera ilustrativa, en esta diapositiva podemos ver que el pH, que es nuestro principal problema, a mayor consumo de algunos alimentos, dentro de ellos los de origen animal, va a descender. ¿Cuál es el problema de esto? Se ha observado que a mayor consumo de alimentos de origen animal y no importa el origen, me refiero a si no importa si es pollo, pescado, res o cerdo, el punto es que es de origen animal, con eso tenemos, entonces se promueve más la excreción de calcio. ¿Cuál es la recomendación? Una dieta absolutamente normal, acorde a la edad que estamos evaluando. Y además de esto, lo que pasa es que finalmente, cuando estamos ingiriendo más alimentos de origen animal, el pH baja. Y para hacer este amortiguamiento del pH, se tiene que sacar calcio del hueso para hacer un estilo buffer y por lo tanto es así como se va a excretar más calcio vía orina. Sin embargo, esto nuevamente a largo plazo va a contribuir a que tengamos osteoporosis, osteopenia y por supuesto la litiasis. Como ya les comentaba, no importa el origen del cual estemos hablando de la carne. ¿Por qué? Porque muchos consideran que el pollo o el pescado es mejor que la res o el cerdo y por lo tanto promueven más el consumo de estos alimentos. En estos estudios se ha observado que no importa el origen, simple y sencillamente, si estamos sobrepasando las recomendaciones para la edad, con eso tenemos suficiente para que comience a acidificar el organismo y requiera hacer un amortiguamiento del pH. En cuestión de frutas y verduras, ligado a la cuestión de la ingesta de proteínas, se ha observado que la cantidad de frutas y verduras que actualmente se está consumiendo tanto en adultos como en niños es cada vez menor y es que el consumo de estas frutas y verduras contribuye a que este pH que desarrolla la ingesta de proteínas de origen animal no descienda y por lo tanto amortigua. Entonces tenemos que tener una ingesta equilibrada de frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud nos dice que mínimo tenemos que consumir cinco porciones en combinación de frutas y verduras al día. Sin embargo, hay otros estudios en los cuales se ha visto que realmente para un niño en desarrollo se tendrían que consumir de nueve y hasta doce porciones de frutas y verduras al día en combinación de estas. Lo cual realmente no es tanto. Sin embargo, insisto, no estamos acostumbrados y estamos en decremento cada vez más de la ingesta de frutas y verduras. Es por ello que se ha observado en diferentes estudios que el estar consumiendo más cantidad de frutas y verduras disminuye cada vez más el riesgo de poder presentar litiasis. Y es que el aporte de potasio y de magnesio que hacen este grupo de alimentos contribuye a que no se formen los litos finalmente. ¿Qué es lo que vamos a buscar en este ingesta de frutas y verduras? Bueno, vamos a tener que mayor ingesta de fibra va a disminuir la excreción urinaria de calcio, más frutas y verduras nos va a contribuir a tener una mejor microbiota y por lo tanto que la absorción de calcio a nivel intestinal sea óptima, no exagerada, no disminuida, al igual que la de los oxalatos. Y en cuestión de frutas y verduras, nuevamente, el potasio y el magnesio están siendo aportados de manera adecuada y por lo tanto esto va a disminuir a que se haga la formación de estos litos. En cuestión de oxalatos, que está muy en boga actualmente, como ya lo decía el doctor Guadarrama, el hecho de estar consumiendo smoothies o licuados, ricos en vegetales, realmente no se ha observado que tenga una contribución tan enorme dependiendo de la elección que tengamos. Ahí el punto. Y es que dentro de los alimentos que tienen mayor cantidad de oxalatos, están frijoles, betabel, apio, acelgas, las espinacas por excelencia, que son las que más contribuyen al aporte de oxalatos, moras, cerezas, uvas, chocolates, cocoa, café, etc. Si nosotros tuviéramos que hacer una restricción realmente fuerte de oxalatos, tendríamos que disminuir o quitar todos estos alimentos, lo cual como nutriólogos nos deja una selección un poco mucho más pequeña de los alimentos. Y en cuestión de niños, nos meten aprietos realmente algunos alimentos de ellos. A mí, en mi experiencia, lo que más me meten aprietos es quitarle los chocolates. Ese es el principal problema que tenemos con los niños. Entonces, bueno, pues buscar la manera. Sin embargo, se ha observado que para poder tener realmente un impacto en cuestión de aporte de oxalatos, se tiene que tener una relación oxalato-calcio de 9 a 4 para que podamos decir que este efecto es realmente contribuyente. Y entonces, se ha evaluado esta relación en diferentes vegetales para ver si tienen esta relación mayor a 2, igual a 1 o menor a 1. Y en base a ello, poder decir que la ingesta alta de oxalato, de estas vegetales, perdón, aporta una gran cantidad de oxalatos y por ello contribuye a no hacer disponible el calcio y poder excretarlo. Uno de los estudios, ya bastante antiguo, de 1990 y algo, nos dice que realmente el alimento que hizo esta relación de 9 aproximadamente a 4 es el ruibarbo. Y de ahí continuamos descendiendo y de los que tenemos aquí a destacar son las espinacas. Sin embargo, la relación que hace sí puede ser de 4 a 9, que es inversa, no de 9 a 4, pero son de los alimentos que tenemos. Entonces, tenemos comúnmente en la dieta mexicana las espinacas, el café, la cocoa, que sí vamos a tener que entonces quitarlos. Y es importante este estudio porque acotamos el grupo de alimentos. Si no tiene una oxaluria tan alta, podemos solamente eliminar estos tres. Y si tiene una mucho más importante, bueno, de la lista anterior, sí tendríamos que eliminar la mayoría de ellos de nuestra dieta. Y bueno, continuando con el mismo estudio, se observó que las espinacas son aquellos que incrementan más la excreción de oxalatos. De ahí sigue el chocolate, el té. Ojo, hablamos del té como té verde, té negro, té chai, té blanco, más no la infusión de manzanilla o el té limón, que son de las más comunes que tenemos en nuestra población. Nuevamente, se volvió a hacer el contenido de biodisponibilidad de calcio y se vio que las espinacas y el chocolate son aquellos que contribuyen a disminuir esta biodisponibilidad y contribuyen a la excreción del calcio como tal. Y bueno, el jugo B8, por ejemplo, el jugo de naranja le siguen, que son importantes. Pero bueno, en un niño no tenemos problema del B8, creo. No sé, algunos quizá les den, pero no. En este estudio se hizo un seguimiento de la ingesta de espinacas para ver si se desarrollaba nuevamente la incidencia de oxalatos. Sin embargo, como podemos ver, se clasificaron los grupos menos de un mol, de uno a siete moles y de ocho moles en adelante. Pero la cantidad de casos que se pudo observar sí es mayor a aquellos que consumen menor. Entonces, las espinacas en cuestión de oxalatos sí están aportando una buena proporción y por lo tanto sería el alimento que nuevamente contribuye más y tendríamos que quitar de la dieta. Y ahora, retomando la parte de los smoothies o los licuados, la mayoría de ellos llevan espinacas, lleva apio, etcétera, etcétera, y por lo tanto, pues es el principal alimento que tendríamos que quitar. En conclusión, ¿qué tendríamos que hacer? Uno, ingerir una muy buena cantidad de agua para que tengamos una diuresis de dos a dos litros y medio aproximadamente. ¿Qué eso quiere decir? Nuevamente, que tendríamos que ingerir dos y medio litros o tres de agua al día o en relación a la edad que contribuye al chiquito. Otra relación es 30 mililitros por kilogramo de peso para poder dar estos líquidos y tener una dieta balanceada. Una buena cantidad de aporte de frutas y verduras para el aporte de magnesio y potasio. Si es requerido quitar estos alimentos que van a aportar una amplia cantidad de oxalatos, suficientes cereales y moderada cantidad de alimentos de origen animal, intentando quitar la mayor cantidad de sodio, que eso realmente no es tan problemático si llevamos una dieta lo más natural posible e intentamos quitar los alimentos industrializados de nuestra dieta. Y es que el 70% del sodio lo obtenemos de los productos industrializados. Por lo tanto, no tiene por qué preocuparse mamá al momento de ponerle sal a la sopa, al guisado, a los frijoles, etcétera, sino quitar toda esta parte. Es una batalla, pues sí, porque estamos acostumbrados mucho a dar todo este tipo de alimentos, pero no es tan fuerte. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Va a haber preguntas? Ya están en el gremio. Mencionaste sobre los productos lácteos que podemos encontrar, no sé, en los mercados más naturales. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, ahí el consumo? Bueno, comprar una panela industrializada, una panela, la, la, una panela, lo que sea, siempre va a tener mucho más sodio que una… O sea, no podemos tener el control del sodio en una panela artesanal, pero si se sugiere entonces mejor una panela artesanal… Lo que pasa es que hay algún… Insisto, dependerá de dónde lo compremos, pero hay algunos lugares en donde podemos obtenerlos sin sal. Por ejemplo, el requesón es muy común que te lo venden sin sal y con sal. Y hay ya algunos mercados, bueno, ya me dedico a buscarlos, en donde te los venden con sal o sin sal. Y en el caso de un panela que tú compras en el mercado, de los que yo he observado que tienen menos, más, no es de que no tengan, son, perdón por el comercial, pero son el Nochebuena y el Flor de Alfalfa. Son de los que menos, menos sal tienen. De repente les falla el control de calidad, ¿eh? Yo también estoy con el Nochebuena, pero de repente llegas al lado. ¿Alguien más? Aprovechen. ¿No? ¿Y qué tan común es esto en el hospital que trabajas con los niños? ¿La litiasis? Ajá. En realidad se ha visto que no es tan preponderante la litiasis, pero no es por el hecho de que no lleguen a la atención. Vaya, no que no se atiendan en el hospital, sino que no son absorbidos como por el servicio y ya llegan a, en el cuestión de servicio de urología, ya llegan los casos como más complicados o aquellos que no tuvieron en su hospital de referencia el tratamiento. Pero sí, más o menos estamos hablando de unos 200 por año. ¿En qué tiempo, más o menos? En un promedio de uno a cinco años, más o menos, 200, 250 casos. Bueno, esto es porque hay un comercial aquí, ¿verdad? Nos está interesando con el doctor Omar Guadarrama, con la doctora Medeiros y en particular contigo en los casos de hipercarciuria idiopática. Y ahí el comercial es porque estamos haciendo la determinación también de citratos en orina, que es un problema muchas veces, que no hay un análisis certificado. Y bueno, eso es un comercial, lo tengo en la página, ya logramos certificar este análisis de citraturia. En colaboración con la Facultad de Química, que se llama Laboratorio UNIPREC. Entonces, eso es importante. Pero la otra es que también los papás, ¿no? Porque es hereditario este problema. Sí, de hecho, bueno, nosotros estamos haciendo… Otro comercial. Estamos haciendo un estudio de hipercalciuria y pues todos nuestros niños son hereditarios. Y bueno, nos llegan varios casos que son de litiasis, no precisamente a veces que sea hipercalciuria, pero todo esto es hereditario. Y muchas ocasiones no es hereditario solamente de papá o mamá, sino de abuelos. Entonces, tenemos todo eso. Aparte, con el cambio climático, resulta que con el calor también se va a ir complicando, ¿no? Sí, porque tendemos a deshidratarnos y, por lo tanto, esta deshidratación hace que se concentren mucho más los solutos en orina y con ello hace que se precipiten todos estos solutos y se haga la formación de litiasis. Además de ello, como decía, tenemos actualmente una cultura de dieta en la cual cada vez son menos frutas y verduras, es menos agua, es más Gatorade, más juguitos, más dulces, más todo, e incluso las papitas, chetos, todo, ¿no? Entonces, no estamos realmente revisando. Se nos hace un poco más cómodo, por ejemplo, el tajín, que no está tan mal, le ponemos poquito, pero pues a veces no se nos pone poquito y más en los adolescentes, ¿no? Que es donde veíamos como el grupo más preponderante. Entonces, le ponemos el tajín, pero el chamoy, pero la salsa valentina, pero todo. Y entonces, ese es un, sí, o sea, es una cazuela de sal ahí más las papas y todavía lo acompañan de un refresco, de un boink, etcétera. Entonces, en realidad estamos, la dieta es lo que se ha observado que está influyendo mucho más en la presencia de litiasis porque estamos consumiendo mucho más industrializados y, por lo tanto, pues mucho más sal principalmente, ¿no? Y, bueno, también este mito, porque también nos llegan al servicio, ahí de no coma usted lácteos o esta cuestión de no coma lácteos porque tiene hormonas, porque todo y coma mejor leche de coco, pero de almendras, pero de alpiste, etcétera, pero pues disminuye toda la ingesta de calcio y ello contribuye también, si no lo tenía, o sea, si no era genético, contribuye a que se desarrolle la litiasis por esta falta de calcio de ingesta de manera normal, ¿no? Bueno, vamos.